Quiero compartirte una frase que escuché hace un tiempo de un amigo NASA No nos preocupemos por dejar mejores tierras a nuestros hijos Sino mejores hijos a nuestra madre tierra Si tú cantas a la vida, todo se pinta de amor Si tú amas a la tierra y a toda la creación de Dios Los sueños se avivan, el alma se alivia, todo puede ser mejor Se siente la huella, la vida que siembras con el corazón Una noche bonita, bajo la luna, cantarla al Padre Creador Enseñando a los hijos, cuidar su legado, salvar a la creación de amor Linda, divina, es mi madre tierra Linda, divina, es mi Pachamama Si tú cantas a la vida, todo se pinta de amor Si tú amas a la tierra y a toda la creación de Dios Los sueños se avivan, el alma se alivia, todo puede ser mejor Se siente la huella, la vida que siembras con el corazón Una noche bonita, bajo la luna, cantarla al Padre Creador Enseñando a los hijos, cuidar su legado, salvar a la creación de amor Linda, divina, es mi Pachamama Si tú cantas a la vida, todo se pinta de amor Si tú amas a la tierra y a toda la creación de Dios Los sueños se avivan, el alma se alivia, todo puede ser mejor Se siente la huella, la vida que siembras con el corazón Una noche bonita, bajo la luna, cantarla al Padre Creador Enseñando a los hijos, cuidar su legado, salvar a la creación de amor Linda, divina, es mi madre tierra Linda, divina, es mi Pachamama Linda, divina, es mi Pachamama Linda, divina, es mi madre tierra Linda, divina, es mi Pachamama Linda, divina, es mi madre tierra Linda, divina, divina, es mi Pachamama Tierra Edgar, divina, es mi Pachamama Todoiskas con el amor